Muy veloz corrión surcando el cielo Te cruzaste por mi vuelo Y fui preso de tu amor Te entregaba así mi alegre canto Terminó amándote tanto este eterno corazón Me empeñé en que nada te faltara Y un dolor rompió mis alas Fue el puñal de tu traición Y hoy te alejas y me dejas sin tu amor Este eterno corazón no entenderá Jamás te amores Porque ese alma sufrirá y acabará Llorando mares Este eterno corazón perderá siempre Ganar no sabe Me empeñé en que nada te faltara Y un dolor rompió mis alas Fue el puñal de tu traición Y hoy te alejas y me dejas sin tu amor Este eterno corazón no entenderá Este eterno corazón entenderá Y hoy te alejas y me dejas sin tu amor